Pepe Alcaraz, precandidato del PRD a la delegación Tlalpan por la corriente nueva izquierda, y Javier González Rodríguez, precandidato a diputado local por el Distrito 38, dieron un pequeño mensaje a un grupo de tlalpenses concentrados en la central liberal campesina, con sede en el municipio de Nezahualcóyotl. Ustedes necesitan, yo también necesito, por eso vengo con ustedes, por eso quiero estar con ustedes, y al final de cuentas, les digo, si al final de cuentas no se pudiera, pero sí se puede, estamos en la central liberal. El mensaje principal de Alcaraz es claro, lo que necesita Tlalpan, o mejor dicho, lo que urge en la demarcación, es humildad. Humildad para escuchar, para servir, para acordar, gobernar y legislar. Estas son las principales primicias del también luchador social. Humildad para atender, para servir, para escuchar, para gobernar, porque hoy en día solo tenemos actitudes soberbias, prepotentes y a veces hasta majaderas. Mientras que unos, allá, nada más vean de qué tamaño es la soberbia. Dicen, juntos somos la esperanza. O sea, es ser de su familia. ¿La esperanza de quién? ¿La esperanza? ¿Son Dios? ¿Son qué? Juntos somos la esperanza. Otro cuate dice, conmigo, un Tlalpan mejor. Yo digo que hace falta humildad. A su vez, atendió las quejas de la gente y dijo que los tlalpenses tienen la solución en sus manos, pues ellos son los que pueden sacar a los malos servidores públicos de la delegación con su voto. Y que solo con la humildad es posible alcanzar acuerdos que permitan a la sociedad avanzar en la solución de sus necesidades. Hay posibilidades reales de derrotar a los mismos de siempre. De sacar a aquellos allá que se han inquistado en el poder. Aquellos allá que han fallado. Aquellos allá que apoya a Bejarano. Esos, les decía el otro día, no podemos permitir los que sigan. Además, invitó a la gente a votar por el precandidato que ellos quieran, el que ellos elijan, pues están en su derecho de hacerlo. En cuanto a Javier González, precandidato a diputado local, solo se limitó a invitar a la gente a votar este 15 de marzo por la planilla 1. Nuestras prioridades, tanto en la jefatura delegacional como en la asamblea legislativa. Yo los invito a votar este 15 de marzo por la planilla 1. Yo voy como candidato a diputado local en el distrito 38. Los invitamos a votar este 15 y a todos los que puedan. Podemos hacer un esfuerzo para cambiar al gobierno delegacional que no ha apoyado. Lo podemos hacer y lo vamos a lograr. Para eso necesitamos no solo su voto, sino todo su apoyo. Entonces, este 15 de marzo los invitamos a votar por la planilla 1. Gracias. Para Difunet, Salvador Alvarado. Gracias. 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 Gracias.